¡Hey! ¿Qué pasa, Loto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo. Y hoy vamos a ver uno de los elementos que hay en la cámara para controlar la exposición, que es el fotómetro. Como vimos la semana pasada, hay tres elementos para controlar la exposición en la cámara, que son el diafragma, el ISO y el iris. Y jugando con ellos conseguiríamos la correcta exposición de la fotografía, que no estuviera ni sobreexpuesta ni subexpuesta. Y para controlar si la exposición es la correcta o no, tenemos un elemento dentro de la cámara que se encarga de medir. ¡Eso! Y este elemento es el fotómetro. Antes de tomar una fotografía, lo que podemos hacer es apretar ligeramente el botón de disparos sin llegar a echar la foto, apretándola hasta la mitad. Y entonces, a través de la cámara, podremos ver un gráfico como este. Muy bonito, muy fácil y muy lógico de entender. Si tenemos la flechita en medio es que la imagen está correctamente expuesta. Pero si la flechita se nos desplaza hacia la derecha, quiere decir que la imagen está sobreexpuesta. Y si la flechita se nos desplaza hacia la izquierda, quiere decir que la imagen está subexpuesta. Este fotómetro interno de la cámara lo que hace es una media con todo lo que hay en la escena. Esto nos puede llevar a algún tipo de conflicto porque podemos tener elementos muy oscuros dentro de la imagen y elementos muy claros dentro de la imagen. Esto nos hará una media y finalmente hará que la foto quede como el puto culo. Así que siempre intentar tirar un poco del ojímetro para exponer correctamente la parte que queremos que destaque. Sin que nos queden los claros oscuros y los oscuros claros y que nos quede todo mal porque ha hecho la cámara la media que le ha salido de las pelotas. Y recordad, ni una en automático y hasta el próximo vídeo. Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale click al botón de me gusta que tiene que estar aquí abajo. Y suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y el maravilloso pollo azul de Twitter. Viva Bogotó, Exlandia.